En el marco de la semana de la seguridad vial en el mundo, la asociación Luchemos por la Vida realizó una caminata por la 9 de julio justamente para concientizar. En estos días el tema de las picadas nuevamente se encuentra en el centro de la atención y fue uno de los temas abordados. Disminuir la velocidad a salvavidas, este es el eslogan de la campaña que se lleva a cabo en Corrientes y Cerrito en la semana de la seguridad vial establecida por Naciones Unidas. El exceso de velocidad es una de las principales causas de muerte en todo el mundo en los accidentes de tránsito. Hay que lograr en la Argentina, país donde habitualmente no se hacen cumplir las leyes del tránsito y esto nos cuesta más de 7.000 vidas todos los años, lograr que las autoridades hagan cumplir los límites de velocidad pero que además los legisladores disminuyan los límites máximos porque 130 kilómetros por hora en una autopista o 110 kilómetros por hora en una ruta son velocidades muy altas, muy peligrosas. Si bien ya existe el delito de correr picadas, para la ONG que lucha contra la inseguridad vial circular a 240 kilómetros por hora en la calle debe ser penalizado con la prisión. Se sancione con pena de cárcel aquel que conduzca a más de 40 kilómetros más del límite máximo tolerado y que eso sea un delito penado con cárcel porque necesitamos actuar sobre estos potenciales homicidas antes que lleguen a matar, después es tarde. Entonces esto no puede ser ya una infracción, no puede ser una contravención, tiene que ser algo más, tiene que ser un delito que exprese la máxima repulsa social contra una conducta que pone en gravísimo riesgo la vida de todos.